Estuvimos haciendo mucho trabajo con la dirección de la mujer de la Municipalidad de Trelew, con Priscila, Yanka Fil, y ahí nos pusimos en contacto con la diputada Leila Jones y todo su equipo técnico, y bueno, y trabajamos un montón de meses con otras organizaciones también, digamos, yo soy la cara visible, pero en Chubut hay tres organizaciones más, convivir con Modoro Rivadavia, la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos y Ciclo Positivo, todas y todos trabajando para que después de 20 años se nos escuchen, ¿no? Tuvieron que pasar 20 años y todas las cosas que quedaron en el camino y tantos compañeros que perdimos para que, bueno, se nos escuche y se nos pueda dar participación activa. La ley provincial de respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, donde en esta ley también garantiza que la medicación tiene que estar, tiene que ser gratuita, en fin, es un trabajo, yo te digo, muchos meses nos llevó de trabajo, ir y venir, viajar, ellas venían, fue realmente arduo, pero valió la pena, ¿no? Y ahora, bueno, esperar que nuestros diputados y diputados piensen con el corazón en todos estos años que fuimos olvidados y que la aprueben. Bueno, queríamos compartir esta alegría y que la gente sepa cómo se trabaja en función de todo esto. Estamos hablando de una ley provincial. Sí, de una ley provincial que va a impactar a un montón de personas. No nos olvidemos que en la provincia del Chubut 2.588 personas tienen VIH, más de 900 mujeres. La pandemia del COVID vino a poner de manifiesto todas estas injusticias y cosas que nosotros veníamos diciendo desde muchos años. Entonces, bueno, creemos que es una deuda pendiente que tiene la provincia del Chubut con las personas con VIH.